Hola barbudas, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que a veces cuando salimos al campo es normal encontrarse con un montón de rastros o de señales de animales, ¿no? Bueno, te puedes encontrar con cosas de todo tipo, desde huellas, excrementos, plumas, marcas en los árboles, por ejemplo, marcas en cualquier otro sitio Bueno, y con todas estas señales y con todas estas marcas, pues si nos paramos un poco y lo observamos bien A veces uno se puede encontrar con mogollón de información, ya sabes que se puede saber desde qué animal ha pasado por ahí ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Y además mola mucho el imaginarse la escena, de decir, bueno, pues aquí seguro que ha pasado un conejo Y luego se ha tirado por ahí un águila y lo ha intentado cazar y ha estado arrastrándose por aquí y luego lo ha cazado allí Y ahí se lo ha comido y bueno, que esta es una de las cosas geniales de salir al campo y ver un montón de cosas Pero es que no solo eso, no solo nos sirve para entretenernos, digamos, sino que se utilizan en mogollón de estudios científicos Pues para conocer un poco mejor la vida de los animales y luego pues poder utilizarlo en un montón de proyectos y en un montón de cosas, ¿no? Bueno, y precisamente de uno de esos rastros quería hablaros hoy Y por eso me he venido a un sitio tan peculiar, que esto no es muy campestre, ¿no? Pero bueno, seguro que habéis estado un millón de veces, pues eso, os habéis encontrado con una construcción derruida como estas, ¿no? ¿Por qué? Porque me he venido a buscar una cosa concreta Y dirás, ya está Alberto haciendo de las suyas, aquí el barbudo Vale, sí, efectivamente, me he venido a un sitio concreto sabiendo que aquí iba a encontrar una cosa peculiar Y me refiero a esto que tenemos por aquí, mira, fíjate A ver si no me escogorcio por aquí, vale, fíjate en esto que tenemos por aquí Ves que aquí, aquí ha habido una actividad depredadora Mira Vale, ¿ves esto de aquí? Muchísima gente, seguro que estáis viendo el vídeo ahora mismo y está diciendo Alberto, eso yo ya sé lo que es, que no me cuentes aquí cosas que ya me sé Pero bueno, quiero dedicar el capítulo a, sobre todo, enseñarosos a la gente que no lo conoce Y a contaros a los que no lo conocéis, pues, alguna experiencia que he tenido yo con estas bolitas de pelo Que se pueden encontrar en sitios como estos, o bueno, en un millón de sitios más, ¿eh? ¿Y qué? Quien lo sabe ya sabe lo que es Pero quien no lo sabe, igual se sorprende cuando diga que esto es un vomitado de lechuza ¿Lo qué? Esto es una egagrópila Eigagrópila Señora, escuche bien, ¿cómo se pronuncia? Eigagrópila ¿Y qué es una egagrópila? Pues es un amasijo, una bolita de pelos, de huesos y de cosas que no se pueden digerir Y que muchas aves, por ejemplo, sobre todo rapaces, ¿eh? Pero también de otras especias Regurgitan, o sea, echan por la boca después de comerse alguna presa Por ejemplo, una rapaz, ¿vale? Piensa en un, yo qué sé, en un cernícalo, yo qué sé, en cualquier cosa así Si se caza un ratón, se lo papea entero, se lo come, ¿vale? Y después de comérselo, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay, por ejemplo, el pelo, las partes duras, los huesos, los dientes, todo eso No tiene mucha sustancia para comérselo y no lo pueden digerir, de hecho Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando digieren todo el resto del cuerpo, pues lo regurgitan, lo vomitan y lo echan así Entonces, estas pelotas, cuando uno va por el campo y se las encuentra Pues sabe que son, pues eso, una agorópila Sabe que ahí ha estado, en este caso yo sé que aquí ha estado la lechuza Porque esta tiene forma de agorópila y de lechuza O ha estado la especie que sea ¿Y cómo se sabe? Pues porque cada tipo de ave expulsa una agorópila con un tamaño y una forma determinada ¿Y uno qué se encuentra cuando abre estas bolitas de pelo? Pues se encuentra en cosas como esta Mira, te enseño fotos de otras que he abierto yo Y que me he ido encontrando e investigando, ¿vale? Uno, pues quita esta capa de pelo, ¿vale? Con un poco de paciencia y así Entonces aparecen los huesos, de verdad Y, por ejemplo, aparecen cráneos Aparecen mandíbulas como estas Bueno, ya digo, todos los huesos del cuerpo, ¿eh? A mí me han aparecido con unas vertebrales, huesos de las patas Como este trozo de cola, por ejemplo Y esto es lo que, si alguna vez te da por abrir alguna Pues seguro que no te lo encuentras Entonces, con los dientes, por ejemplo O con la forma del cráneo Uno puede saber qué especie de micromamíferos hay ahí dentro Y eso, pues ayuda a conocerlo Y además es súper entretenido Y está genial, está súper guay Es ver la cantidad de bichos que puede cazar Una lechuza o, en este caso, ¿eh? Porque es de esto Pero bueno, o si no, pues cualquier bicho Cualquier rapaz Las de lechuza suelen ser así, de onditas Y de este tamaño Más o menos chiquitinas Y entonces, ¿esto para qué nos vale? Pues en primer lugar, eso Para saber un poco qué es lo que ha pasado aquí También nos sirve para saber Qué animal ha estado por aquí Por ejemplo, yo sé que por aquí Pues de vez en cuando viene una lechuza Guay O yo sé que por aquí pasa un mochuelo O por aquí pasa un cerni O yo que se ve, te toques a ver Vale ¿Y luego, para qué más nos vale? Pues, por ejemplo Nos sirve para cosas ya un poco más serias Que para aprender, por ejemplo, nosotros así un poco Porque nos gustan las cosas Como por ejemplo, para hacer estudios científicos Para analizar la presencia de algunas especies en algunos sitios Por ejemplo, esto sirve, por ejemplo Yo sé que aquí ha habido una lechuza Pero yo no he visto la lechuza Vale Pues yo con esto puedo constatar que esa especie vive por aquí Vale Por ejemplo, si analizo esto Esto al abrirlo Dentro Obviamente aquí, esto es una bolita de pelo Pero dentro de ahí están los huesos Casi casi intactos Sobre todo son micromamíferos O de insectos O invertebrados grandes Así que se hayan comido Entonces, ¿qué puedo ¿Qué información puedo sacar de aquí? Pues puedo sacar Que, por ejemplo Yo de aquí Viendo el cráneo O viendo los dientes Del bicho que esté aquí dentro O los bichos Puedo saber Pues que aquí había un topillo O aquí había un ratón De esta especie O aquí había Yo qué sé Vete tú a saber O una musaraña No sé qué Entonces Puedo analizar, por ejemplo La dieta de esa especie De esa ave También ¿Qué puedo saber? Pues eso También puedo constatar Que en este sitio de aquí Hay presencia Pues de estos micromamíferos Pues por ejemplo Yo sé Que si aquí Si ha habido un bicho Que se ha comido una musaraña Pues yo sé que las musarañas Aquí viven en esta zona Y eso pues ya te digo Pues puede ser Sirve para estudios De distribución De algunas especies Sobre todo De análisis de la dieta También De la ecología De un montón de bichos Bueno Es una cosa súper curiosa Y que a mí siempre Me ha llamado la atención Yo cuando era pequeño Me iba por el campo Me encontraba cosas de estas Y enseguida me iba Y las desmigaba Buscaba los bichos Que había dentro Buscaba ver cómo hacerlo Para encontrarme por ahí Me buscaba guías Bueno Intentaba siempre explorar ¿Qué pasó? Que luego Después del tiempo Luego ya Como me gustaban tanto Estas cosas Me formé Me investigué Y luego estudié Este tipo de cosas Y me sirvió Para participar Por ejemplo En proyectos Como Como súper chulos Como uno que participé Y es que hace unos cuantos años Tuve la suerte De echar una mano En un proyecto súper chulo Que hizo Grefa Sobre Las plagas de topillo campesino Que de vez en cuando Cada pocos años Suele haber Por un montón de sitios Sobre todo Donde más suele sonar O suele salir en las noticias Es en Castilla y León Entonces Ese proyecto se llamaba Control biológico De las plagas de topillo Y ese proyecto consistía En poner cajas nido Para mejorar la reproducción Por ejemplo Tanto de lechuzas Como de cernícalos Como de pequeñas rapaces Que lo que hacían era Eso Al volver a repoblar Zonas en las que Había dejado de vivir Desde hace mogollón de años Contribuían A que esos bichos Se comían Obviamente Esos Comenroedores Entonces Cuando aparecen En épocas que aparecen Mogollón de topillos Por ejemplo Pues Se pensaba Y luego se comprobó Gracias a este estudio Pues eso Que estas rapaces Y que mogollón de animales salvajes Se alimentan Pues de esos topillos Que por ejemplo Producen Daños económicos En cosechas ¿Qué hice yo? ¿Cuál fue mi parte? Pues yo hice Yo junto con mogollón de gente Analizamos un montón De agrópilas como estas De esas zonas De zonas De campos de cultivo Que otros años atrás Habían estado Pues eso Afectados por plagas de topillo Entonces ¿Qué encontramos? Pues ¿Tú qué crees? Que mogollón 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 De las agrópilas De las lechuzas Y de los ternícalos De esa zona ¿Qué es lo que aparecían? ¿Qué bichos aparecían? Topillos campesinos Luego también había Otras especies de roedores Había ratones De campo Había Incluso muchas arañas Bueno Había un montón Pero la inmensa mayoría Era esto Entonces eso Contribuyó por ejemplo A un proyecto de verdad En el que se puso de manifiesto Pues eso Que Gracias a cosas como esta Se puso Se pudo dar datos de verdad Y decir Oye pues mira Sabes que he visto Lo que comen los bichos de ahí Y se comen mogollón de estos Entonces En vez de echar veneno Lo que tienes que hacer Es poner Cajas nido Para que haya más lechuzas Y más cernícalos Y ellos solitos Sin echar nada Ni echar ninguna porquería Al campo Se van a Encargar de los topillos De los ratones Y de todos los bichos Que se te coman la cosecha Entonces ya veis Aplicaciones Prácticas De para que sirven Por ejemplo Analizar reglas propias Pero bueno Luego hay un millón de Estudios Y un millón de cosas más Para las que se utiliza ¿Vale? Esa es mi experiencia La que me sirvió O sea La que yo por ejemplo Puse en práctica esto Así que nada Ya sabéis La próxima vez que salgáis al campo Si no habéis visto nunca Una agropila como esta Pues Y os encontráis con una Genial Pues lo Os invito a que Le echéis un vistazo Pues que la intentéis examinar O lo que sea Y si no Por lo menos Que le hagáis una foto Que pongáis al lado Siempre una referencia Cada vez que hagáis fotos en el campo Siempre ponéis una moneda O si no lleváis una regla O un calibro O lo que sea Pues con una Con un objeto Que luego sepas Cuanto puede medir ¿Vale? Y así comparar exactamente En casa Y echarle una foto Y luego pues podéis buscar En internet O me preguntáis a mí Y sabréis pues que Pues oye Pues que esto es de Bugo real O esto es de Una lechuza O esto es de Yo que sé De cualquier bicho Me mola bastante En fin Bueno pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y que os haya resultado interesante Y nada Alguna vez Os habéis encontrado Con una agropila Alguna vez Tenéis alguna anécdota O bueno Que se haya encontrado Ya sepa de que va esto Alguna vez habéis participado En alguna Pues eso En algún proyecto Habéis hecho alguna cosilla Con Egas Mandadme un mensaje Por favor Escribidme un comentario Que ya sabéis Que a mí estas cosas Me encantan Enterarme de todas estas batallitas Y de todas vuestras historias Bueno y ahora sí que sí Este jueves No os perdáis El capítulo de Fauna Barbuda Que ya sabéis Que seguiremos hablando De bichos súper chulos Que tenemos alrededor Nos vemos en la próxima aventura Barbuda ¡Vamos! 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 ¡Gracias!